Cuando tenemos un caso, primero se activan otras estrategias, hay un monitoreo verbal de sintomáticos y de los contactos. Entonces, de acuerdo a cómo se va presentando la situación, se documenta primero que sea un caso y en función de esto empezamos a hacer el monitoreo. Sin embargo, no quiere decir que si no tenemos todavía la confirmación del caso, no se hagan acciones. Se hacen acciones de monitoreo de información, se recoge información, se va a estar analizando la plataforma con el fin de estar retroalimentando al plantel educativo, a las autoridades del plantel educativo y en vinculación siempre con vigilancia epidemiológica. Padres de familia o cuidadores que sepan que sus hijos o los niños que están bajo su cargo tienen alguna enfermedad, es fundamental que estén asistiendo de manera mensual o como les indique su médico, a cada una de sus consultas con el fin de que estén bajo control las enfermedades que padezcan. Estamos mencionando tanto la secretaria Ana Isabel como su servidora, el uso correcto del cubrebocas, el lavado de manos frecuente, si es posible la utilización del alcohol, estar en espacios aéreos, ventilados, procurar no tener tanto contacto físico, impartir las clases o las sesiones de trabajo a una distancia de 1.5 metros entre un estudiante y otro, de tal manera que con esto empezamos a disminuir los riesgos. Los docentes que han sido vacunados con CanSino, hasta el momento la información de la estrategia de vacunación nacional indica que es solamente una dosis para este grupo poblacional que recibió CanSino, en este caso fueron, en el caso de Quintana Roo, pues fueron los docentes.